Hola Elsa, por supuesto que hoy es una noche espectacular para ti, ayer te presentaste ante los compositores aquí en la expo y de verdad que alentaste a muchos, inspiraste a muchos, ¿cómo te has sentido de estar participando? Muy feliz, muy contenta por el cariño que me dieron todos, porque te digo, me llevé un montón de CDs, de USB, o sea, para escuchar todo el material, fue una noche preciosa, la pasé increíble, presenté mi nuevo tema, La Reina sin Corona, Voy a levantarme, que es una canción que tuve la fortuna de participar con ella en un programa que me dio muchísimo, me abrió muchas puertas como fue TV Azteca y pues estuve conduciendo también, que mi amiga Ingrid me invitó y estuve muy feliz de estar desde la tarde que llegué, pues la conducción, ver a todos los compañeros, ver a compositores que forman parte de mi vida porque han estado presentes en mi carrera y otros que vienen ahora nuevos, ¿no?, que se van sumando. Por supuesto también sabemos que en tu carrera has estado bastante activa, no has descansado, sigues picando piedra aquí en México y te hemos recibido también de esa misma manera como tú nos has entregado mucha música. Es que mi corazón, como decía, es ya mexicano, yo sé que para mí, pues es complicado porque para nosotras, sabes que las mujeres, encima mujer y siendo española, pues doble, ¿no?, doble dificultad, pero yo creo que cuando uno de verdad se entrega, cuando uno hace las cosas de corazón, más tarde o más temprano el público eso lo siente y lo valora porque al público no se le puede mentir y yo entrego mi corazón en cada show que hago, cada actuación, ahora que voy a España voy a estar interpretando pues canciones mexicanas allí también, o sea, porque siempre llevo por bandera la música regional mexicana. En esas plataformas como lo es Expo Compositores, ¿qué consejo le darías a estas personas que también están haciendo su lucha por abrirse camino en la composición, en la música y qué podrías darle de tu experiencia? Pues que cuando le digan que no, que sigan insistiendo porque a veces un artista no siente el tema como para él pero porque el tema está esperando que llegue su artista, yo pienso que la canción elige al cantante, no el cantante elige a la canción, que hay que estar luchando, que a lo mejor una canción no te salió muy bien pero tienes que seguir insistiendo porque va a llegar el día que te va a salir algo muy bien hecho y cuando lo escuches o en tu voz o en la voz de otro artista, pues te vas a sentir muy orgulloso entonces que tienen que seguir luchando, que se inscriban, que manden los temas, Expo Compositores es una plataforma maravillosa porque se encarga de que nos llegue a los artistas, a mí me han llegado muchos temas de Expo conocí a Meño por Expo y ya le he grabado tres temas, o sea, yo creo que hay que seguir luchando y no rendirse porque esto es así, esto es de picar, picar piedra Pues muchísimas gracias, tengo una excelente noche y que por supuesto bienvenida Muchísimas gracias por todo, gracias